Dulce recuerdo Y no se engaña Porque tú volverás Pero no sé cuándo será El abismo de dolor Que provoca tu ausencia Me angustia de no verte a mi lado Porque cuando te evoco acongojado Se oscurece la luz de mi existencia Y quiero morir Volverás otra vez Dulce esperanza A ver el corazón del que te espera Y que te ha de esperar La vida entera Sin que muera su amor Por tu tardanza Nostalgia de sentirte tan lejana Que llena mi alma de melancolía Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz Que pasó Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz Que ya pasó Volverás otra vez Dulce esperanza A ver el corazón del que te espera A ver el corazón del que te espera Y que te ha de esperar Un alma de melancolía Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz Que pasó Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz Que ya pasó